El candidato republicano Donald Trump con un grupo de hispanos, cubanos americanos, hispanos, hablando de su candidatura. Ayer le pedíamos precisamente en este programa a dos de nuestros queridísimos amigos republicanos, a Nelson Díaz y a Marily Cancio, que intervinieran precisamente en este tema ante el candidato Trump y entre otros que tienen una posición similar a ellos. Hasta ahora, no la plataforma, pero el discurso del candidato Trump no ha cambiado. Todo el mundo tiene que ser deportado, incluyendo a estos jóvenes que muchos de ellos no nacieron aquí por casualidad, pero llegaron casi de criaturas. Continúa con nosotros Héctor Caraballo, Aneta de Oceanosune, precisamente alguien que ha tenido que sufrir esto en carne propia. Es Daniela Martín. Daniela está en Skype. Berta, exactamente. Berta, gracias por acompañarnos. Vamos a tener a Daniela directamente por allá. Ayer una de ustedes habló en la convención. Sí, bueno, más que todo era una dreamer, que prácticamente, como dices, no nació aquí, pero considera este su país, porque es el único que conoce, es donde se ha creado, es donde ha dejado todo, es donde espera terminar su futuro, donde espera dar todo lo mejor de ella. Y creo que nosotros, los padres, también tenemos que estar alineados atrás, porque no somos personas que llegamos ayer, sino que estamos aquí, queremos hacer de este país el mejor. Ya, creo que tenemos a María Asunción Bilbao ya directamente desde esta protesta que se está dando. María Asunción Bilbao, esa es también la mamá de un dreamer, ella es indocumentada, y ha hecho una labor extraordinaria para dar a conocer el ruego de una madre que ve que a su hijo se lo pueden deportar en cualquier momento y que no conoce casi al país donde nació. María, ¿estás ahí con nosotros ya? ¿Qué tal? ¿Ya la tenemos? ¿Aló? Sí, adelante María, te estoy escuchando, adelante. ¿Aló? Adelante María, te estamos... Sí, estoy acá, pero no te... Yo te escucho a ti María, cuéntame qué está pasando, ¿dónde están ustedes ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, esto empezó a las cuatro y media de la tarde, o sea que ahora queda poca gente, pero acá se reunieron unas más de 100 personas y estuvieron todos los medios, medios nacionales, medios en inglés, medios en español. Nosotros lo que vinimos a hacer acá, Roberto, es a protestar a Donald Trump cada vez que él venga a Miami. Nosotros vamos a venir a decirle que no es bienvenido, pero esta vez hicimos algo distinto. Trajimos una pared, que la llamamos la pared de la vergüenza, y en esa pared pusimos las fotos de todos los políticos que lo están apoyando, que nosotros los llamamos sus cómplices, como Marco Rubio, como Marco Rubio, Rick Scott, Pam Bondi, la señora Helena Aguirre, Carlos Trujillo, Janet Núñez. Nosotros creemos que ellos son cómplices de Donald Trump. Le trajimos una factura. La factura es para que paguen por la pared de la vergüenza que están construyendo, dividiendo nuestra comunidad, con odio y racismo. Y el precio que le pusimos a la factura fue que van a perder las elecciones de este año, de 2016. Ese es el precio que ellos van a pagar, tanto como presidente, como los que corren localmente. Estamos transmitiendo en vivo, precisamente vía Skype, con María Asunción Bilbao. María, ¿has tenido comunicación con alguna de las personas que tú has mencionado en estos momentos? ¿Hay comunicación para tratar? Y ayer yo le decía a Marili Cancio y a Nelson Rubio que lo menos que podíamos hacer los cubanos americanos que están involucrados en esta campaña de Trump era tratar de intermediar para aminorar el discurso este anti-inmigrante que sin lugar a dudas ha causado una gran preocupación en nuestra comunidad. ¿Has logrado tú establecer contacto con alguna de estas personas? No, yo he logrado establecer contacto con ellos, pero la señora Marili Cancio, yo estuve en un programa con ella y ella me dijo, pero vos no crees que la señora Helen Aguirre lo mejor que podemos hacer es tenerla para que ella convenza a Donald Trump. O sea, nosotros vamos a creer que la señora Helen Aguirre va a convencer de algo a un señor como Donald Trump que nos está usando a nosotros el target para llegar a la posición de poder en la que está él ahora. El señor Donald Trump no escucha a nadie. O sea que si ellos quieren tener una conversación con nosotros bienvenido sea, pero la verdad es que no tenemos las esperanzas puestas en eso. Gracias María. Este momento en vivo directamente es el Doral en una, era María Asunción Bilbao, Anetti y Héctor, la opinión de ustedes y qué se puede hacer para tratar de lidiar con esto. Yo soy un partidario y siempre lo he dicho que aquí lo único que se puede hacer es votar e instar a las personas a votar. Aquí no hay más solución. Hace cuatro años, tres años se aprobó una ley de inmigración que hubiera resuelto todos esos problemas. Aprobada con votos de un demócrata y votos republicanos. Y cuando llegó a la Cámara de Representantes la engavetaron y se acabó. Es decir, son ellos, no solo Trump, porque Trump no estaba en la Cámara de Representantes. Es el partido republicano que ha evitado continuamente que se pueda resolver el problema de una forma comprensible porque no es una, no es nada, no se planteó abrir las fronteras ni nada de eso, sino hacer la ley, impartir la ley y que la persona que está aquí darle una solución a ellos y a sus hijos. Anet, tú planeas, tú estás postulada para ganar una elección para el Congreso. Si la gana, ¿cuál es el compromiso tú y con ellos? El compromiso es luchar por ellos como se lo merecen. ¿Cómo es posible que en una comunidad como la nuestra, donde tenemos la mayoría, somos hispanos, y aunque muchos de nosotros no tuvimos que pasar por jurar bandera o por someter papeles, es imposible uno poder separarse del sentimiento y de la rabia que le están dando hacia echarle la culpa. Desde el punto de vista práctico, ¿qué tú piensas hacer? Tú, como parte de ese Congreso, sigas. Desde el punto de vista práctico. No solamente simplemente hacer una rueda de prensa y poner una ley y decir vamos a pasar una ley, sino luchar para que tengamos los votos necesarios, porque creo que con esta elección, como estaba diciendo... Hay tu compromiso de tratar de convencer al liderazgo del Partido Republicano. Hablamos de la señora Pelosi y la vimos hacer solamente un minuto. Nosotros tenemos el compromiso que en los primeros 100 días Hillary Clinton ya ha dicho que se va a hacer, pero ella necesita obviamente tener los votos en el Congreso y por eso es que una elección como la mía es tan importante, porque en nuestra comunidad deberíamos tener a personas que son parte de un partido que está dispuesto a hacerlo en los primeros 100 días, que está dispuesto a luchar para que pasemos esa ley. No solamente decir yo voy a votar por ella, yo estoy a favor. ¿De qué sirve si usted no puede convencer a los líderes de su partido que ni siquiera lo discutan en un comité? ¿Qué ustedes están haciendo para adelantar la gestión suya? Mira, yo soy indocumentada, pero déjame decirte, nosotros tenemos un gran poder. Nosotros movemos el voto, nosotros hablamos con las personas afuera, muchas personas lo que tienen es falta de información, afuera hay mucha gente apoyando a Trump diciendo que él tiene la razón, o sea, ¿creo yo que tengo la cara de una criminal? No, yo tengo 16 años en este país, tengo 15 folders pagando mis impuestos, he tratado de hacer las cosas bien, he tratado por todos los medios de arreglar mi situación migratoria, pero es imposible, o sea, no hay un sistema que funciona, es lo que yo quisiera que la gente afuera entienda, que esto no se trata de Trump atacando a los inmigrantes, tenemos prácticamente al partido republicano en contra de nosotros, si Trump antes de ser nominado agarró este ataque en contra de la comunidad inmigrante, en contra de los musulmanes, en contra de las mujeres, de los afroamericanos y ganó la nominación, yo no quiero tener ni idea de lo que viene ahora con nosotros, porque si él ganó metiendo tanto odio lo que nos espera, esto va a ser horrible. Dios mío, bueno, pues nada, muchísimas gracias, un verdadero placer, por supuesto que vamos a tener opiniones diferentes en solamente unos minutos, se nos van a unir amigos republicanos que están escuchando, ahí mismo están escuchando lo que se ha estado diciendo y queremos escuchar la opinión de ellos. Anet, nada más que para despedirme, te preguntaba anteriormente de tu hija y el comercial, ¿por qué una madre se postula por sus hijos? Porque básicamente tú repetiste en ese comercial lo que decía Michelle. ¿Por qué? Porque nosotros, como madres, queremos un futuro mejor para nuestros hijos, en este momento estamos viendo una diferencia muy grande, como dice ella, viendo muy, odio versus ayudar a la gente, darle la oportunidad a la gente, abrazar al prójimo, como debe ser, y esa es la gran diferencia, el futuro de nuestros niños depende de la siguiente presidencia tener a alguien que realmente crea en ese futuro para todos, no solo para ciertas personas. Gracias, gracias Héctor. De mañana vamos a seguir precisamente con este análisis, muchísimas gracias. Vamos a regresar precisamente con más y vamos a escuchar la otra cara de la moneda. Tenemos algunos amigos republicanos que nos van a responder algunas de las cosas que ustedes han dicho en solamente unos segundos. Hoy es el Día de las Abuelas, Santa Ana se celebra hoy y allá en Matrizados han querido precisamente darle a ustedes, las abuelas, la oportunidad de tener un sistema de dormir del siglo XXI. Sí, señor, mi querido Félix, ¿cómo tú estás? Tú sabes, Roberto, esto que te estoy diciendo es una cosa interesantísima. Hoy me estaba diciendo un señor que fue a la tienda y nos compró un sistema de dormir, me dijo, oye, pero no es nada más que el Día de las Abuelas, es el Día de los Abuelos, es el Día de los Abuelos, es el Día de los Abuelos, pues yo soy un abuelo y yo me lo merezco también. Tú sabes, el Día de los Abuelos, ¿verdad? Es verdad, yo estoy diciendo es verdad, el Día de los Abuelos, ¿por qué no abuelos y abuelas? Claro que sí. Bueno, pues el Día de los Abuelos y los Abuelos. ¿Lo oficializamos aquí? Aquí ya lo oficializamos oficial, es el Día de los Abuelos y de las Abuelas. Y para ellos hay tremenda promoción. Tremenda promoción, pero aparte de eso yo quiero que ustedes sepan ¿de qué se trata la promoción? Porque tú vuelves a una promoción y ¿de qué? ¿de qué se trata? Bueno, se trata de un producto extraordinario y esto que dijo él, Roberto, es cierto. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de vivir en el siglo XXI con un producto del siglo XXI que no se había visto nunca y es algo maravilloso, es un producto que de verdad va a cambiar su vida. Tenemos tremendas cantidades de testimonios de personas que tienen nuestro sistema de dormir y están encantados con él, que me llaman diariamente y que la prueba está como dicen los americanos de proof is in the pudding, es decir, la prueba está en el dulce y es porque nosotros tenemos estas personas que recomiendan constantemente a sus amigos, a sus amistades, a sus familiares y hemos estado en nuestro negocio por 28 años, eso es prueba de que el producto funciona, pero este producto que tenemos nosotros es completamente nuevo, lleva dos años solamente del mercado, Roberto, y a pesar de que constantemente estamos introduciendo nuevos productos innovadores dentro de la gama de productos modernos, ahora tenemos unos maravillosos que acaban de entrar, siempre acuérdense, tenemos este producto que es singular, se adapta a las curvas de su cuerpo, no tiene transferencias de movimiento, no guarda alergias, no guarda la humedad, usted va a dormir mucho mejor y tenemos siempre la base eléctrica ajustable que ustedes simplemente van a mejorar todo tipo de trastornos que puede hacer que lo tengan ahora o nunca lo han tenido, a lo mejor lo pueden tener en el futuro, personas que tienen acidez, ronquidos, dolores de espalda, problemas de circulación muy importantes, todos estamos parados la mayoría del día, nos sentamos muy poco, las personas que, peluqueros, barberos, personas dependientes en tiendas que duelen, los que les gusta ver la televisión en la cama que tienen que ponerse 19 almohadas, hay personas que duermen con todas estas almohadas que eso le hace daño, le va a hacer daño en el cuello, este producto nuestro alivia las presiones, va a mejorar este tipo de problemas, pasen por allá, no hay compromiso, nada más que véanlo, acuéstense, véanlo, pruébenlo y ustedes verán que les va a encantar, de verdad que sí. Bueno pues nada, puede ser para todas las abuelas en el día de hoy nuevamente, muchas felicidades y los abuelos. Muchas felicidades a todos los abuelos. Y los abuelos, hoy es el día de Santa Ana y usted sabe, 1727 ahí está el teléfono, llegan a los niños que lo lleven a comer. Exactamente, regresamos. Hasta luego. En Mattress House queremos enseñarle cómo dormir mejor. Pruebe nuestro Sleep System, hecho con billones de células con memoria, un material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo y usted va a dormir mejor. En Mattress House, cuando usted compra uno de nuestros Sleep Systems, recibe la base ajustable. Sleep System es la mejor cama ajustable del mercado. Venga y compruébelo por usted mismo. Con Mattress House, usted duerme mejor por mucho menos. ¡Gracias!